Recibamos recibamos Puntillo tebras que hempes pe guest Los prede 65 Quien el regalito de Santana Cristiano Le vale más los 5 y bien queμ No me digas a Martín mañana, eh, no voy a iniciar una puerta todavía. Bueno, a mí es mejor que usted de cuenta, si no hay problema. José, no tiene miedo con él, pero... ¡Uno te grito para todas las mujeres! Se dice así, para ser especial con cariño. ¡Cariño! ¡Venga, Esteban! ¡Venga, Esteban! ¡Venga, Esteban! De contar corazones, un experto en convención De contar las penas, a mí de contar sus letras Y de contar mi jardín, no hay ni una flor Y de amor, que cuando quiero ir por ti Que ya vas con mi casa, que no vuelva mañana A mi corazón, que ha fallado en mis pasiones Que fluye la pasión, que es reino de los sabores Y de amor, que me canto en tu vida A la vez despedida, encabezando a soler Que fluye la pasión, que si la suerte me jodan Que ya no me vengan, seré la fortuna del desamor Y de ti no disculpas, pero no siento asumar Solo los dos manos, a mi corazón, que yo te deseo Y de amor, que cuando quiero ir por ti Que ya vas con mi casa, que no vuelva mañana A mi corazón, que ha fallado en mis pasiones Que fluye la pasión, que ha fallado en mis pasiones Y de amor, que cuando quiero ir por ti Que me daspedida, encabezando a soler Y de amor, que cuando quiero ir por ti ¡Y de amor, que cuando quiero ir por ti Y de amor, que cuando quiero ir por ti ¡Sensación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!